hola bienvenidos una vez más al canal ahora en este vídeo vamos a mostrarles cómo tapear con lo que es el violín vamos a lo que es el vídeo para ver cómo tapeamos utilizando lo que es esta herramienta y aquí tenemos lo que es la herramienta lo que es el violín esta es la herramienta que vamos a utilizar ahora para tapear esta es de metal tiene lo que son estas dos piezas como podemos observar tiene esta pieza y tiene esta otra pieza esta es para las esquinas estas se ubican acá en esta parte vamos a preparar todo para poner acá lo que es el papel y el campano para comenzar a lo que es tapear el área donde vamos a trabajar y tenemos lo que es el violín vamos a observar tiene esta parte de aquí aquí se ponen los adaptadores para trabajar en los en las diferentes partes de la pared aquí se ponen como pueden observar yo le agregué esta parte de aquí porque no la trae porque a veces el papel se corta aquí muy pegadito y se va para adentro de la pieza entonces hay que estarla destapando entonces yo le agregue esta parte de acá de metal para que me quede esa pestañita y el papel no se vaya para adentro acá como podemos ver acá aquí ponemos nuestro rollo de papel y está adentro tienen las piezas esta es para las esquinas y esta es para las otras que vamos a tapear como podemos observar aquí lo ponemos se presiona queda clic ahí no se salga que quede así queda clic en esta parte que lo sostenga y ahí lo tenemos ya para lo que son los flat y los cross ya lo tenemos listo para sacarlo le presionamos acá y ahí sale fácil y lo cambiamos para las esquinas vamos a preparar lo que es el campano acá bien importante que tenemos que saber que tiene que quedar el campano aguadito porque si lo dejamos muy duro el papel se rompe muy fácil y cuesta que salga de la máquina y acá la medida que le vamos a dar es de estos le vamos a poner como 4 o 5 voy a decir una recomendación cuando le ponen el pie así como lo puso el acá si ahorita está bien porque vamos a lo que es a utilizar lo que es papel para tapear pero si fuésemos a dar polish si ponemos el pie así a veces tenemos lo que es arena hacia los pies y cae en lo que es el campano después tenemos problemas con las arenitas que se nos va rayando el campano entonces eso debe tenerlo bastante en cuenta pero cuando vamos a dar segunda o vamos a poner papel no importa lo podemos poner así el pie pero cuando vamos a utilizar el campano para polish no lo hagamos porque si no caen lo que son arenitas en el campano lo que va a hacer es el campano es igual que este entero Como podemos observar esta consistencia tiene que tener, en este caso solo le pusimos dos, pero las tazas esas son grandes, si tienen tazas pequeñas o medianas pueden ser tres, pero como pueden observar solo le pusimos dos y esta consistencia tiene que tener lo que es el campan. Como podemos observar, el papel se pone aquí, en esta posición, pasa por acá directamente, viene con la vuelta, pasa por acá, aquí lo vamos a asegurar para que no se vaya a salir lo que es el papel. Luego, ya lo hemos pasado por acá, hacemos una vuelta y va a salir por este otro extremo. Ahora, estamos tomando lo que es nuestro campan y lo vamos poniendo acá. Ahora, ya tenemos puesto lo que es el campan, otra recomendación es de no llenar mucho acá esta parte, porque va a pesar bastante y a veces se pone muy duro lo que es el papel, cuando está demasiado lleno. Entonces, y vamos a tener complicaciones a jalar el papel, a veces se rompe, entonces no es de llenarlo mucho. Entonces, ahora venimos, tapamos. Tapamos, y ahora, vamos y lo vamos jalando poco a poco. Vamos jalando. Como pueden observar, aquí viene saliendo ya el papel. Con campan. Aquí, lo vamos a cortar. Porque ya de aquí, de esta parte para acá, ya viene saliendo todo el papel ya lleno de campan. Aquí, vamos a cortar lo que es de esta parte del papel para comenzar a trabajar. Como pueden observar, aquí está lo que es el campan, aquí lo cortamos. Aquí. Ok, ya estamos listos acá con la máquina. Ahora, solamente tomamos lo que es nuestro papel y vamos a comenzar ya lo que es a teipear. Se teipea y es así nada más. Vamos como entrelazando lo que es el papel. Primero comenzamos con esta de acá. Como podemos observar. Ahora, se pone acá. Y miren que fácil. Viene para abajo. Viene. Cuando llegamos abajo. Dejamos el papel un poco. Y acá. Lo cortamos. Ahí tenemos una. Vamos con la siguiente. Tomamos nuestro papel. Lo ponemos. Lo ponemos acá en la pared. Y deslizamos lo que es la máquina para abajo. Siempre sosteniendo un poco acá. Para que no se vaya a deslizar. Ahí va. Y acá lo giramos. Ponemos nuestra espátula. Y jalamos. Y ahí queda. Ahora, cuando se va trabajando de esta manera. Se trabajan dos personas. Uno va aplicando lo que es el papel. Y el segundo viene limpiando. Entonces, el segundo viene limpiando. Acá. Y ahí va a quedar lo tipiado. Vamos a limpiar. Ya les he enseñado cómo limpiar más rápido. Vamos a limpiar con una diez. Para limpiar de un solo. Y ahí. Y ahí está limpiado ya lo que es esa parte. Ahora voy a poner este de acá. Lo voy a observar. Poner así. Acá. Se corta. ¿Qué he hecho primero? Primero voy a ir haciendo todas estas de acá. Como pueden observar acá. Estas. Y estas. Para que esta de aquí. Las amarre. Así entrelazadas. Para que vayan quedando entrelazadas. Y quede mejor lo que es el techo. Ahora limpiamos. Se sostiene aquí cuando son pequeños. Con la. Esa parte. Se limpia. Está limpia. Y esta parte de aquí. Podemos limpiar de la mitad para abajo. Aquí. Se limpia de la mitad para abajo. Y luego para arriba. Y aquí tenemos teipeado esta parte. Ahora. Venimos. Lo ponemos. Como pueden observar. Parte. Y aquí. Cortamos. Y cortamos. Ahora les voy a mostrar. La forma más rápida. Tomamos una 10. Lo ponemos a la mitad. Lo limpiamos de un solo. Lo ponemos. Lo ponemos. Lo ponemos. Hay que tener cuidado. Lo ponemos. Lo ponemos. Y ahí tenemos pegado. Ya lo que es. Esa otra cinta. Observemos que el papel viene saliendo así Sin campao Y vaya quedando de esa manera Vamos a cargar lo que es nuevamente la máquina Para que el papel no se vaya a inflar Para que no tengamos problemas después El papel siempre tiene que estar bien cargado de campao Para que no se infle Lo podemos observar Ahí ya no teníamos mucho campano Ya estaba quedando el papel bien pobre Entonces lo levantamos Aquí Agregamos más campano Y lo cerramos Hay que hacerlo con cuidado así Para no hacer la atascazón Y no llenarnos mucho de campano Para que seamos limpios para trabajar Porque hay veces que esto lo andan lleno de campano Y todo eso Y todo depende de la persona Como podemos observar Ahora aquí lo ponemos Y así lo llevamos Que vaya recto En la línea Como podemos ver como va saliendo Y este campano va dejando ese papel Lleno del campano Como se puede observar Lo llevamos Aquí cuando lo tenemos ahí Ponemos nuestra espátula Y lo jalamos Ahí se rompe Y ahora viene la segunda persona Y viene limpiando Por eso es que este trabajo es más rápido Porque van dos Uno solamente untando Y el otro viene limpiando Como pueden ver Vendría acá Y acá Ya tenemos puesta lo que es Esta pieza para las esquinas Vamos a comenzar Con esta esquina Que tenemos acá Como pueden observar Tiene que estar ya tapeado Así para que hagamos las esquinas Para que amarre estas dos de acá Tomamos acá Lo que es el papel Y acá Lo ponemos ahí Como pueden observar En la esquina Siempre dejo Un pedazo así Extra Para que cubra bien la esquina Y no queden agujeros así En la mera esquina Entonces Le pongo acá Esta parte Y como pueden observar Esta ruedita Quiebra el papel Lo ponemos ahí Lo sostenemos Para que no se dejale Lo que es el papel Y pueden ver Viene Como pueden ver Ahí va poniendo el papel En la esquina Como pueden observar Ahí lo lleva Hasta la esquina Entonces acá nosotros Ponemos Solo acá Para cortar Giramos La máquina Para que quede libre el papel Ponemos nuestra espátula Y acá Salamos Lo que tenemos que saber Es esto Al limpiar las esquinas Que cuando limpiemos Estemos seguros De limpiar primero Donde la espátula Pegue en el chirrac Como pueden observar Ahí la espátula No pasa La espátula ahí no pasa Porque es topa En esta parte del chirrac Si limpiamos acá Primero Como podemos observar Se nos va a hundir el papel Primero hay que limpiar acá Para que cuadre bien el papel Para dejar cuadrada Bien esta esquina Se topa Y como podemos observar Le podemos hacer presión A la espátula A la esquina Le podemos presionar Como podemos observar Lo ponemos Y acá Le podemos hacer presión A la espátula Y no hay ningún problema Entonces venimos acá A la siguiente parte Y solamente Limpiamos el exceso Y ahí ya nuestra esquina Queda cuadrada Vamos a continuar Con la siguiente esquina Ponemos el papel Lo sostenemos Acá Para que no se vaya a deslizar Y acá Continuamos con la máquina Ahí Y acá lo traemos Ahí Y ahí lo ponemos así La máquina Y la máquina Solo la giramos Ahí Y ahí tenemos ya Teipeado Lo que es La esquina Vamos a ver Esta es la primera vez Que él va a utilizar Lo que es el violín Vamos a ver Que tan fácil es O de si se le complica A veces lo que es Un poco difícil Es cortar Lo que quiere es Buena también ¿Quiere un poco de fuerza? Esa es la primera vez Es que ahí donde usted La tiene es más difícil Tiene que metérsela así Ahí Ahí es más fácil Tire esa Otra Esa de ahí No Las otras de abajo Y las de arriba Ahí está la escalera Con el violín No tan arriba Pártelo más abajito Para romper el papel Tiene que ponerlo de lado Así Así Como que lo pone De ladito el papel Y lo rompe Y lo jala Con la máquina Como pueden observar Esas son las partes Más difíciles Que les puede Como pueden observar Ustedes Cortar el papel Es Lo más difícil Tal vez Que se les puede Complicar En aprender Porque es la primera vez Que lo está utilizando Él está aprendiendo A utilizarlo Como pueden observar Esas son las complicaciones Que se puede tener Cuando está comenzando Lo lleva Y ahí Lo corta Tiene que ponerle Como un jalón A la máquina Para arriba Entonces ahí Después se limpia Él está aprendiendo Es su primer día Con la máquina Ya tiene Puestas Esas Va a continuar Con estos De acá Con las cintas De acá Y ustedes Pueden ir viendo Cómo se va Aprendiendo Entonces De acá De ahí Para acá Entonces Como pueden observar Ya al final Del día Y él practicando Todo el día Se le va a hacer Fácil Ya va a haber Aprendido Al final Del día Porque es así La práctica Como pueden observar Ya le expliqué Cómo cortar Y ya lo hizo fácil Solamente Se agarra Lo que es la máquina Y la espátula No se mueve Solo la máquina Se gira Así Para romper Lo que es el papel Como pueden ver Ahí viene Como pueden ver El papel acá Ya trae Para un poquito Como pueden observar Acá El papel Ya viene pobre De campano Eso es lo que puede suceder Cuando Ustedes ya andan vacíos Lo que es la máquina Entonces Si Cuando observen Ustedes Que ya no está poniendo Mucho Campano Y asegúrense De limpiar bien El papel O De agregarle Más campano A lo que es Esta parte Si es posible Despegar un poquito El papel Y meterle campano Para que no se vaya A inflar Lo que es el tape Entonces Él va a continuar Y ahí se corta Ahorita vamos a reparar Lo que es Este papel De acá Aquí ya le untó El más Campano A esta parte Como pueden ver Al ir bajando Lo que es el papel Hay áreas que tiene Campano Y otras áreas Que no tiene Entonces Se despega El papel Y se le agrega Campano En la parte Donde comenzó A A dejar el papel Sin campano Y de ahí Solamente Se vuelve a pegar Lo que es el papel Para que no Vayamos a tener Complicaciones Después Cuando estemos Dando lo que es La segunda mano Ahí estamos seguros De que el papel Ya tiene El campano Suficiente Y ya no se va A inflar Lo que es ese tape Es rápido Al aprender Porque Él solamente Ha puesto Como cuatro Pedazos de papel Y ya Más o menos Ya comienza A mover Lo que es el violín Ya lo está Utilizando De mejor manera Esa es un poco La parte más difícil Que se puede aprender A lo que es Romper el papel Como pueden observar Se aprende Rápido Él nunca había Trabajado Con esta máquina Y ya La puede utilizar Después de un par De Explicaciones Y al final Del día Ya Practicando Ya Va a haber aprendido Lo que es Utilizar Lo que es el violín Porque todo Es la práctica Utilizando Trabajando Todo el día Con él Al final Del día Ya vamos A Haber aprendido A utilizar Lo que es Esta herramienta Y Ahí Ahí Se corta Ahí está Listo Ya Solamente Para limpiar Espero les haya gustado Este video Nos vemos Hasta el siguiente con todo